hola gente que tal como han estado espero que bien espero que estén con las energías al 100 y están mis dos bueno esto es mi primo mi sobrino y mi hermana y usted que está haciendo ahí sobre no nada nada gente el día de ahora tenemos algo muy pero muy divertido yo no si ahora vamos a hacer un juego hacer una ruleta de de retos miren lo que pueden ver aquí nosotros la fabricamos esto que está aquí es la que va a dar vueltas y aquí se están los retos ahora si yo lo doy vuelta aquí a dar vueltas y este que está aquí dice el huevo tomado así que este huevo tomado este bailar este es cantar este baño de agua este es nada este que está aquí el baño de lodo este que está aquí es de Chile este que está aquí es a un pedazo de cebolla y esto que eso quiere decir de que esto se va a poner bueno con todos estos bichitos ustedes son las que pusieron este reto así que ustedes los tienen que cumplir también o sea yo también voy a jugar no 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 le puedo enseñar una técnica y esto no puede leer y cómo lo va a hacer pues vaya vaya el juego así miren para ver quién esto que primero es mire vaya allá hay una técnica que se llama chinchón y yo o sea de un ejemplo así le hago así y todos lo hacen así y yo así yo voy de primero si me entendiste ok listo así que va 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 a ser el último ya ya está descalificado para el último este niño está calificado no 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 es que vos entendés más vaya chinchón 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 vos sos el primero sí porque fuiste el que no le hiciste no 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 dale pero otra vez para que le intentamos un poquito va chinchón chinchón va no 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 te toca a vos te toca ahora porque es que vos fuiste el que el que pusiste mal vaya ok dentro de la cual que yo mejor pierde papel o tijera pierde papel o tijera yo no esperate pierde papel o tijera ya va te gané primera segunda tercera y última ya preso vente para acá corre vaya vamos a ver vamos a ver qué tal cómo te sentís ahorita mija y va a ser solo una vuelta nada más o sea mira de todo de todo escúchame 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 de todos estos retos solo una vez lo vamos a hacer solo una así que a ver qué tan suertudo vas vamos a ver baño de agua hijo baño de agua vamos 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 al baño de agua vamos a bañarlo ahorita lo que lo que toca ahorita es baño de agua hijo así que aquí lo quiero ver sentadito sientas ahí sientas ahí sientas ahí ahí vamos a sentar baño de agua baño de agua baño de agua baño de agua vamos 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 a ver quién es el siguiente reto vaya ahorita ya seguimos con el siguiente quien es el siguiente yo no usted es el último usted es el último usted es el último vamos a ver vamos a ver la cuaqui que tan suerte porque qué es lo que el miedo que tenés que te vaya a salir ahí bueno huevos y los los pasos y 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 los pasos baño de baño de agua y porque será que está pasando esto está pasando dale otra vez vamos a ver dale otra vez dale duro si baño de agua no ojalá que no le toque baño de agua no ahora mire 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 cantar esperame esperate voy a sacar eso ya después de darle una buena sacudida de eso y arreglar un poquito de él es duro con los animales a ver a ver a ver cuál te está acabado baño de lodo baño de lodo no se va moviendo se va moviendo y está jugando está jugando con tus sentimientos cantar cantar a usted puso el reto usted dijo de todo no estaba esperando nada para contrarme contigo una noche solo uno más una noche linda algo especial ahí no se más tiene que captar más usted puso el reto sí usted puso el reto así que el momento más esperado vamos a ver que me toca el único miedo que le tengo es la cebolla y el huevo porque el día me enferme pero igual lo paso yo lo paso ya estamos comenzando y yo tengo miedo tengo miedo sí ya veo por favor bailar que dice huevo le tocó el huevo después te toca una buena bañada pero no 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 le pegaste bien porque un poquito no cantar cantar una canción usted quería cantar no cantar 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 y ese es inglés pues inglés y usted cómo sabe inglés va jugamos otra vez pues jugamos otra ronda otra ronda otra ronda otra vez va otra vez otra vez la última ronda entonces porque esa no 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 estaba muy preparada espérame 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 vamos de primero segundo tercero y último ya vamos a ver cantar voy a cantar voy a cantar miren le tocó cantar no dale pey cantame la vaca lola tiene cabeza y no tiene cola ya se mueve vamos a ver otra dale pey ya perdón dale pey si vamos a ver otra gritando record ah baño de agua baño de agua baño baño de agua baño de aguaister baño de agua vamos tírale y ya ya estuvo ya Somalia que no estaba riendo después que no estaba riendo vamos a ver ¿qué te sentís después de estar riendo y ahora? el lado vaya te toca entonces yo me primero, segundo, tercero dale te toca a vos como ahí sabes que está el huevo bailar a nadie, le ha tocado huevo huevo hija huevo ya caiga, caiga Alexi, Alexi, ni modo despacio, despacito pues dale, dale pues vale para allá rápido, dale mejor así como le reventa este enano uy rígase tío, rígase rígase, rígase rígase dale después dale después rápido ya mira espérame, espérate ya, voy a estuvo ya hoy voy yo ay, se volvió la cabeza si oye, mi caca, me amaba si que tanta es la suerte ay, cebolla que le toque enano ahora espérate mira, este perrito él que me va a dar la suerte a mí la suerte de la cebolla te va a dar sí, vamos a ver no, por favor cebolla, cebolla la mamá va a ir para aquí arriba que le toque la cebolla no, no ajá, voy cebolla no huevo huevo se le fue para atrás venga de lobo bañale de lobo vamos al calor ¿se dice ahí? vañale de lobo no, no es para aquí la cara Chile Chile vayan la cara la olla, la olla la olla la olla ¿qué pasó? jugando ya, mira mi papá había encontrado unas andonas aquí son de la rosada son de la rosada ahorita es el tiempo aquí en El Salvador donde se encuentran muchas pero muchas granas qué rico así que todavía no sirve ya están reventadas lo más uno o dos días y ya están buenas para comer ajá así que vamos a hacer nuestro reto el mío vamos vaya aquí está la la rica olla así es que yo, 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 Toto lo todo, lo todo cuidado en la cara ay, qué bonita a prender todo mira no, no no, ve aquí hay no, Toto en este lado yo voy no, no no, no qué bonito bote no 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 la cara la cara no no qué bonito no 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 como me veo como me veo muy guapo bien guapo la camisa no ya ya estuvo así que lo que estamos diciendo ya niña ya no visita vení 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 así que ya no no así que por lo menos es que era un ratito de entretenimiento que estábamos con estos pichitos así que digamos los tres gotas vení 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 así que volte por allá volte no no lléname usted ya lléname usted ya ya así que salud lolo diga salud 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 ¡Suscríbete!